Todos los años nos dijeron que el Ecuador es uno de los países más corruptos del mundo. En el 2012, por ejemplo, Diario El Universo decía Ecuador, entre los 10 países más corruptos de Latinoamérica. Según Transparencia Internacional, los más corruptos de la región, como lo reseñaba Diario El Comercio, en base a encuestas realizadas por esa ONG, a unos cuantos empresarios y supuestos líderes de opinión. Por cierto, todos de oposición. El estudio jurídico del vicepresidente del banquero Lazo, Juan Carlos Solínez, por ejemplo, o un concejal del MPD, o una docente de oposición, que decían todos los años que Ecuador era un país corrupto. Una encuesta a opositores y eran palabras sagradas para Transparencia Internacional y titulares para la prensa comercial. Ecuavisa. La organización Transparencia Internacional sitúa a Venezuela. Paraguay, Honduras, Nicaragua y Ecuador como los países más corruptos de América Latina. Ahora, una encuesta mucho más amplia, más técnica, con muestras recientes, agosto y septiembre de este año, dice todo lo contrario. Las verdaderas encuestas dicen que Ecuador es el país que más hace para combatir la corrupción. El latino barómetro dice que Ecuador es el país que más ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones del Estado en los últimos dos años. El 52% de la población así lo considera. Lideramos esta lucha en toda América Latina y estamos, en segundo lugar, en percepción de transparencia. El 59% de los encuestados dicen que hay transparencia en el gobierno. Segundo lugar, cuando unos cuantos opositores siempre nos ponían últimos. Pero las buenas noticias no arman titulares. Porque cuando media docena de opositores dicen que somos corruptos, es noticia de primera plana. Pero cuando miles de ciudadanos, escogidos al azar, dicen lo contrario, con absoluto conocimiento de causa, los medios comerciales no dicen nada. Ecuador, el país que más combate la corrupción en toda América Latina. Lo dice el latino barómetro y lo calla la prensa comercial.